¡Suscríbete al canal! ¡Qué mala memoria tienes! No olvides que un día juramos Que nada en esta vida nos haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mí Y enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Y enhorabuena Tú quédate tranquila Esta es la despedida Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel Se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir La última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Pero enhorabuena Eres ajena Que seas muy feliz Y enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Te ocupa Que ocupa mi lugar Y enhorabuena Tú quédate tranquila Tú quédate tranquila Que seas muy feliz Que seas muy feliz